El futuro del anime de Shingeki no Kyojin con Wit Studio La nueva entrega del anime de Shingeki no Kyojin está programada para estrenarse el próximo año 2020 bajo el nombre de The Final Season y no como temporada 4 Lo poco que sabemos de esta nueva entrega es que adaptará el arco de Marley como nos dio a entender su video promocional lanzado en la televisión japonesa al finalizar el episodio 59 que cerraba la temporada 3 después de enseñarnos imágenes de este mismo arco de Marley hechas por Wit Studio Como ya comenté en videos anteriores me parece que quizás se hizo la planeación de ciertos capítulos más adelantados hasta donde llegó la nueva temporada y se enseñaron estas imágenes que son como arte conceptual de lo que va a venir nuevamente en Shingeki no Kyojin con su nueva entrega Ahora bien, por lo que hemos podido ver en el arte promocional usando las portadas de los volúmenes 26 y 27 es muy posible que se trate de una primera parte de la temporada es decir, que hagan lo mismo que hicieron con la temporada 3 partirla y regresar en 2021 para finalizar por lo que es muy posible que si van a terminar al mismo tiempo anime y manga es posible que sea para el 2021 y no para el 2020 como mucha gente ha comentado pero de ser así, Shingeki no Kyojin estaría cerrando con aproximadamente 33 volúmenes de manga esto considerando que publique un último volumen en diciembre del año 2020 aunque también si no se parte la temporada en partes es posible que las portadas del volumen 28 y 29 sean un poco explícitas es decir, que tengan spoiler y enseñen momentos futuros de la historia arruinando ciertas sorpresas por lo que también cabe la posibilidad de que no hayan usado esas imágenes pero que si sea o se trate de una temporada larga de dos arcos y también se utilice esto de cortar la temporada pero en 3 o 4 o 6 meses por lo cual todo está ahí para que se trate de una segunda parte sin embargo no es nada oficial es simplemente como yo interpreto los artes promocionales y lo que han dicho ahora bien todos los videos promocionales tienen como fin únicamente decir que la historia va a continuar los detalles y todo lo demás aún falta por ir saliendo siempre ocurre por lo cual cuando la producción ya esté en orden y ya esté libre de los demás proyectos anunciarán que va a pasar porque justo mañana se estrena el último episodio de Vinland Saga el último proyecto de Wit Studio para este año por lo cual es posible que ya anuncien sus futuros proyectos lo interesante o más bien lo que llama la atención es que aparentemente está saliendo una información acerca de que Wit Studio estaría más enfocada en realizar historias originales y no tanto en adaptar obras de manga lo cual nos dice que emprenderían más proyectos como lo fue de Kabaneri y la fortaleza de hierro es decir hagan más historias más originales o que sean propias del estudio sin adaptar un manga porque pues esto a lo mejor no ha funcionado del todo para la producción de el estudio por lo que proyectos como la nueva entrega de Shingeki no Kyojen o la segunda temporada de Vinland Saga ya no estarían en manos de Wit Studio como tal pero si en manos de otra casa productora una casa productora cercana a Wit Studio Wit Studio siempre ha estado relacionada con Production IG de hecho es subsidiaria de este estudio de animación por lo que es posible que utilicen a otro estudio pero también relacionado con Production IG tomando a los animadores, directores y casi todo del equipo de Shingeki no Kyojen de Wit Studio para terminar este proyecto de Shingeki y también posiblemente el de Vinland Saga que ya han sido anunciados sin embargo para la segunda temporada de Vinland Saga aún no han puesto fecha es decir no hay ninguna certeza de que se trate el próximo año pero ya está confirmada por lo que es posible que todo el 2020 esté enfocado en desarrollar el proyecto de Shingeki no Kyojen y después continuar con otras cosas Kodansha quienes son los encargados de publicar en formato de manga Shingeki no Kyojen son quienes terminan otorgando o no los derechos a una casa animadora para continuar adaptando la historia por lo que enteramente está en manos del personal del editorial Quehacer sin embargo quedaría simplemente a esperar noticias de los futuros proyectos y que de momento solo Shingeki no Kyojen de Final Season es lo que tiene fecha de estreno dentro de los proyectos realizados por Wit Studio la verdad es que Shingeki no Kyojen detrás de la gran historia creada por Isayama en manga tiene un montón de gente detrás que realizó la adaptación del anime y gran parte de ese equipo estoy seguro que aún quiere seguir trabajando en la historia comento esto porque se menciona en varios de estos posts que mencionan esta noticia que el estudio quiere ver la reacción de la audiencia y aunque contestarles tweets podría servir de ayuda yo recomendaría que si está dentro de tus posibilidades no te digo que lo hagas o que sea una obligación simplemente digo que si eres un adulto que ya genere ingresos podrías comprar un manga japonés un Blu-ray algo de los artes oficiales algo proveniente del estudio esa es una gran manera de mostrar apoyo no simplemente contestando tweets o contestándome a mi sino ahí es una gran manera de contestar el apoyo pero te digo no es obligación si no generas ingresos o si está complicada la situación en tu país no pasa nada pero si está dentro de tus posibilidades no está de más además de contestar un tweet ya que la historia te gustó por lo cual bueno esta es la información que tengo hasta el día de hoy acerca de los futuros proyectos de Shingeki no Kyojin y como Wit Studio estaría finalizando esta historia la verdad es que ojalá Wit Studio pueda finalizar Shingeki no Kyojin como se ha mencionado está cerca de finalizar por lo cual unos no sé 25 episodios 37 episodios es lo que separa a Wit Studio de concluir toda la historia de Shingeki no Kyojin en formato de anime y la verdad es que desde que se fundaron en 2012 Shingeki no Kyojin fue su primer anime por lo cual sería extraordinario que su primer anime sea este hit mundial increíble que arrasó con muchas cosas por lo cual de verdad de verdad el reconocimiento que Wit Studio ha tenido a raíz de Shingeki no Kyojin hizo increíble trabajo de todos 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 desde los que moldean en 3D Kyojin asano el director de los personajes el presidente Tetsuro Araki todo 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 ha sido muy bien hecho por lo cual Wit Studio ojalá tengan más trabajos y ojalá los próximos trabajos que hagan en caso de no continuar con Shingeki no Kyojin tengan un éxito así de increíble pero personalmente me gustaría ver la finalización con ellos como ya sabes Hiroyuki Sawano es uno de los grandes grandes responsables de que Shingeki haya sido un éxito con su banda sonora por lo cual Tetsuro Araki y Hiroyuki Sawano son como una marca ya un referente increíble de que ese anime mínimo 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 va a valer la pena para ver así que de verdad les deseo lo mejor a Wit Studio ojalá este año 2020 anuncien sus proyectos y pues ojalá yo pueda comentarlos y ojalá pues bueno a la gente le interese y bueno ya iremos viendo que es lo que va pasando en el futuro de la animación por parte de este grandísimo 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 grupo de personajes grupo de personas que llevaron a cabo Shingeki no Kyojin pero pues bueno que de esperar 2020 aún trae muchas sorpresas para todos y bueno una sorpresa positiva nos puede estar esperando a la vuelta de la esquina simplemente hay que dejar que los caminos invisibles nos lleven ahí déjame en la caja de comentarios en dado caso de que no sea Wit Studio que casa animadora te gustaría que lo lleve a cabo creo que Madhouse ya no entra personalmente yo tengo un pique muy malo con Pierrot lo que le hicieron a Naruto aún no se me olvida por lo cual recomienden Studios yo personalmente me gustaría que se quede en manos de Studio Bones los que realizaron este Mob Psycho 100 y creo que también participaron en cierta medida en Full Metal Alchemist Brotherhood por lo cual personalmente creo que Bones los que están haciendo My Hero Academia tienen un nivel impresionante vemos como My Hero Academia tiene un montón de episodios casi por año entonces yo creo que Studio Bones sería una grandísima opción para continuar con Shingeki no Kyojin pero bueno lo dejo ahí ojalá 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 2020 no salga sorpresas yo fui Kakashi nos vemos no olvides dejarme en la caja de comentarios que piensas y que casa animadora te agrada por qué y que anime recomiendas que tenga esta animación increíble y pues bueno nos vemos en otro video cuídate te quiero mucho felices fiestas y hasta la próxima te DI reported imágen y chau 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 Gracias.